Y de mi chato, querido Hernán Rojuela, la verdad es que yo ni en las curvas puedo hacer eso, ni en las curvas. Hábleme bogotano, ¿usted tiene ahí raíces? Sangre, sangre, no, pues todo mi familia. ¿Cómo es? Regio. ¿Cómo se dice regio? A ver, como gross costarricense. No, usted me dice regio, parece como coringa. A ver, enséñeme, listo. Regio. Regio. No, rararirrorullo, yo sí sé decir eso. Linda, ya tienes más que tu palmireño y tu cariño pulula, pulula. No me lo permite, no me lo permite, sí, 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 la verdad está complicadísimo. Pero bueno, del chato pasamos a otro tema muy interesante y es buena música aquí en Trendeando. Estuvimos con el cantautor colombiano Cristian Perea que nos vino a presentar su más reciente sencillo musical No Temeré. Cantarle a la fe es un desafío y sus artistas todos unos valientes. Armado de coraje llega Cristian Perea. Bueno, Cristian Perea viene haciendo música hace 17 años. Música para lo que eran bares y discotecas. Pero de un tiempo para acá, desde que conozco a Dios, empiezo a hacer música con mensaje. Música cristiana y música que inspira a la gente de pronto a hacer las cosas bien. Y bueno, el mensaje que tenga Dios para cada una de esas personas que escuchen Cristian Perea. Música Bueno, No Temeré es una canción que salió, bueno, nació durante la pandemia, ¿no? En donde veníamos con todo este tema de la pandemia, del encierro. Y es cuando Dios llega a hablarnos a nuestras vidas, a decirnos, hey, no hay que temer. Si todo lo tengo yo planeado, todo está bajo control, pues, hombre, tranquilícese porque siempre nos, a comienzos de pandemia, como que alcanzamos a explotar en cierto sentido y a preocuparnos por la economía, por lo que iba a pasar. Pero bueno, llega Dios a regalarnos una palabra donde nos dicen y sabías, aunque pases por fuego, no te vas a quemar y aunque pases por aguas profundas, tampoco te vas a ahogar. Así que no hay que temer y bueno, nace No Temeré. Trabajar desde casa es algo que tenemos muy bien aprendido desde el año pasado. Y así Cristian y su banda pusieron juntos las piezas de su música y del video musical. El país del encierro, todo, todo fue hecho en nuestras casas. De hecho yo me tocó comprar lo que fue micrófono, computador y todo para hacer un home studio y poder grabar mis voces porque cada productor, uno se fue para la costa, el otro para Cali, para diferentes ciudades de Colombia que nos tocó trabajar dentro de nuestras casas. El videoclip también fue realizado, hecho en casa, lo hice yo con el celular, me grabaron, hice unas tomitas con el celular y bueno, todo por internet enviándolo a los editores para que todo este trabajo dentro de pandemia pues tenga una buena calidad. Definitivamente el campo musical fue un reto muy grande el año pasado, pero ¿cuál es el reto que ahora enfrenta Cristian Perea? Seguir en la música, en la música no es nada fácil y no hay nada fácil y eso es un reto, ese simple hecho es un reto grandísimo porque como te digo es difícil y el camino no es nada fácil así que el reto es mantenerse, seguir haciendo música, la gente está pidiendo música cada mes y pues a sacar una canción con un producto bien hecho y sacar un videoclip bien hecho requiere primero pues de tiempo y de calidad y ese es el reto ¿no? de cada músico mantenerse. Estamos tratando de sacar el álbum completo hace un año porque siempre los que trabajamos independientes sin ningún tipo de apoyo discográfico venimos trabajando canción por canción y bueno ya yo creo que para el siguiente, yo creo que el siguiente semestre podemos sacar el disco completo y ese va a ser pues un gran logo mi primer disco completo, he venido sacando single por single y bueno ya gracias a Dios comienza ya a tener más forma el disco completo. No temeré, una canción que nos invita a atravesar las adversidades confiados de que todo con fe saldrá bien. No temeré, una canción que nos invita a atravesar las adversidades confiados de que todo con fe saldrá bien.